¡Hey cracks! ¿Cómo están? Aquí Los Titanes y el día de hoy venimos con un video bastante épico en donde vamos a hacer una comparación de balón caro contra balón barato. Un balón de aproximadamente $2,800 pesos mexicanos que equivale a $130 dólares versus... Un balón de $70 pesos mexicanos que son aproximadamente $3 dólares. Como se darán cuenta es 15 veces más su balón. En el video del día de hoy vamos a hacerle 5 pruebas en donde pondremos a prueba su peso, su vuelo, su textura, de todo cracks. Así que les recomiendo, se queden y no se pierdan este video. Y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con estas pruebas y veamos que balón es el mejor. Muy bien cracks, vamos con la primera prueba que va a ser la de penales en donde vamos a hacer dos tipos de penales. Uno bien colocado, con efecto, para ver cómo se comporta el balón con esas curvaturas que vamos a ponerle. Y también una a cañonazo, a potencia, a todo lo que da. Vamos a ver cómo se comporta. Pero antes vamos a probar su peso, cuál es el que pesa más, cuál pesa menos y su bote. Vamos a darle vecino. Ok, pues en principio este lo siento un poquito más pesado y este pues más ligerito, como un globo. Vamos a ver el peso. Una, dos, tres. Siento que se bote un poquito más. Sí, este bote un poquito más. A ver, una más, una más. Una más. Sí, un poco más alto a ver qué tal. Ahí está. Una, dos, tres. Ya como que... Se niveló. Ajá. Más arriba en el aire, iguales. Pero un poquito más abajo, este se la gana porque como es una pelota, bota un poquito más. ¿Ok? Muy bien amigos, hemos terminado la ronda de penales en donde trabajamos la colocación y la potencia. En cuanto a colocación, creo que los dos lo sentí bien. En general un poquito mejor este, pero este no lo sentí tan mal. En cuanto a potencia, sin duda este sentí que iba súper rápido, más potente. Y el otro como es más ligero, sí va fuerte, pero no como yo me gustaría. En precisión me gustó más lo que es este baloncito, que es el más caro. La verdad, yo cuando lo coloqué en el ángulo, fue al ángulo y este pues un poquito más abajo. Igual es cosa de confiarse porque si le pegas muy poquito, puede que se vaya así abajo. Pero si le pegas duro, igual puede que se vaya hacia el cielo. Entonces cracks, este me gustó más. Y también en potencia, creo que también este es más adherible a tu pie porque cuando le pegas, ¡puf! agarra una potencia increíble. Y este, como les comento, si le pegas duro y le pegas muy abajo, se puede ir hacia el cielo cracks. Así que me quedo con este. Vamos con la segunda prueba, amigos, en donde vamos a utilizar los regates, a ver qué tal se sienten los balones. Principalmente vamos a checar lo que es su textura. Como verán, este es muy liso, hasta brilla. Y este, sin encambio, luego luego se ve así. La relieve, ¿no? Sí, sí, sí. El relieve súper marcado. Vamos a ver qué tanto afecta y a ver cuál es mejor. Venga. Muy bien, amigos, hemos terminado la prueba de regates. Y en general, a mí me gustó un poquito más ese. Me salió como que más fácil la jugada. Lo pude encontrar un poquito más en balón. En cambio, este lo sentí muy ligero. Como que se me perdía. No sé, no sé, no sé. No me gustó. A mí me gustó más ese. Creo que me salió más rápido el regate que hacía en las bicicletas hacia atrás. Este se me complicó un poquito porque a la hora de jalarlo, era un poquito más pesado. Y este, como es más ligerito, parece una pelota, como les decía. Pues se me hizo más fácil. Así que yo me quedo con este, para bicicletas puede ser. Pero para regates más pesados y pisados, este. Porque este es el C3-Bara, literal. Muy bien, cracks. Vamos con la tercera prueba. Así es, vamos a trabajar lo que es el disparo a distancia. El vuelo cual llega más lejos. Qué tanto se mueve. Según yo escuché que este es perfecto. Tiene un vuelo perfecto. Vamos a comprobarlo en este ejercicio. Hemos terminado la tercera prueba, amigos míos. Y déjenme decirles que este balón sí se siente un poquito más pesado. Siento que sí va justamente a donde quieres, como les decía, en los penales. Y me gustó su vuelo. Iba bien. En lo personal me agrada. En cuanto a este, como que fue súper ligero. De hecho, hasta se mandó al espacio. Lo volé literal. Y el vuelo sí, de repente, como que va bien. Pero en ciertas ocasiones, como que ya es igual un poquito del aire, ¿no? Si no hay nada de aire, pues igual y va bien. Pero si hay aire habitualmente, sí se ve ahí un pequeño desliz. Comparto los mismos resultados. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Los mismos resultados contigo. De igual manera, este preciso, de verdad, cuando querías dárselo al pie del compañero. Excelente. Ahí se lo dabas. Y este se movía horrible. O sea, parecía un tiro de CR7. Entonces, que se mueven horrible. Entonces, si lo vas a dar preciso, tienes que darle más suavecito para que así llegue a donde quieres, ¿no? Si quieres aplicar la del defensa de ¡salimos! ¡Salimos! Este es el bueno. Este es el bueno. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, hemos terminado la cuarta prueba. Y en lo personal, creo que este igual se la vuelva a llevar. Sentí más control. Voló perfecto hacia arriba, hacia abajo. Me cayó justamente como yo quería. Y vuelvo a lo mismo el peso. Ayuda bastante a controlarla. En cuanto a este, desde que sube ya se ve así. Sí, baja y como que baja diferente. No sé, el peso, la livianez. No lo sé, cracks. Se siente muy raro. Como que no le atinas justamente cuando va a llegar el balón. Y aparte, pues, te rebota asqueroso. Lo mismo que Capi, crack. De verdad, este es magnífico para recepcionar el balón a una altura bastante considerable. Y este, pues, en principio sí lo ves como que se mueve. Así como en la prueba anterior, era lo mismo, cracks. Como que se mueve y así no te da tiempo de recepcionar el balón. Así que nos quedamos con este. Acabo de poner temporizador un minuto, cracks. Esta prueba que estamos haciendo justo ahorita es para ver qué tanto se obala el balón. Qué tanto resisten los materiales. Qué tan buenos son. Porque a veces, inclusive dándole fuerte, chutando futuro, lo que sea. O a veces, hay gente que lo agarra como de almohada en lo que está esperando la reta. ¿A poco no? Y enoja, enoja. Que se sientan así tantito. Aparte, siempre dicen las papás, no te sientas en el balón porque lo vas a ovalar. Así que vamos a ver si esta prueba aguanta este y este de 70 pesos, mexicanos, cracks. Estamos súper. Vamos a ver qué tal. Porque también tener un balón ovalado, créanme que no es nada chido. Si de por sí, a veces no va donde queremos. Sí, exactamente. Si está ovalado es peor. Igual, inclusive, para dominar el balón. Sí, sí, sí. Como que no se siente bien. Los toques son muy raros. Exacto. Tienes mucho control. Entonces, creo que esta es una prueba de fuego que nos va a ayudar mucho a resolver las dudas sobre qué balón es el bueno, cuál es el indicado, cuál nos va a dar más durabilidad. Y justo ya está sonando el tiempo. Tiempo agotado, ok. Tiempo agotado. Y vamos a ver el resultado. Ay, ay, ay. A ver. Uy. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver, vamos a sacarlo más a la cámara. ¿Qué es esto? Vean este. Parece bolillo esto. Mantiene su forma y este. Vean, veanlo, veanlo, veanlo. Ahí está el toma, cracks. Aparte. Se punchó. ¡Oh! Amigos. No se acercan a ver ahí. Se abrió. Se abrió por la costura de que está cosido y eso está pegado. Ahí está. Súper abierto y se está desinflando. Escuchen. No manches. Aparte, fíjate, estoy viendo que este, en base a todas las pruebas que acabamos de hacer, ya está todo rayado. Sí. Ya se ve así como que súper desgastado. Súper usado, como si fuera de un año. No se ha usado ni para un partido, solo para las pruebas del video. Y este sí está un poquito sucio, pero es del caucho normal. Pero su pintura está intacta. No se rayó nada. Está al 100. Y en cambio este ya está súper rayado e inclusive descocido. Descocido, ¿no, cracks? Pues nos quedamos con el más caro. Aunque van a gastar un poquito más, bueno, 15 veces más su precio. De verdad, lo recomiendo ampliamente. Porque imagínense, compañerán, 15 veces este balón para que así nada más le dure 15 partidos. O sea... O uno. O uno, exactamente, porque van a estar cambiando y cambiando. Sí, todo depende de qué ustedes quieran, cracks. Si quieran un balón que digan, yo quiero uno que me dure muchísimo, que me aguante porque juego todos los días o entreno todos los días. Necesitan algo de calidad. Si damos, quieren algo para ir a echar la reta. Exacto. De vez en cuando, con la familia, algo relax de día de campo. Algo que no van a usar constantemente. ¿Y solo un día? Solo este. Esta es una buena solución. Vámonos. Bueno, cracks, hemos terminado el video del día de hoy. Recuerden darle like y comentar en la parte de acá abajo qué próximo video quieren ver aquí en Titanes. Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo en su pantalla. También suscríbete a nuestro canal porque estamos viendo video casi diario. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuestro. Nosotros somos los Titanes y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!